Bueno, pues de nuevo estamos aquí en la disyuntiva Solo que ahora en vez de irnos por este camino, estamos y por el otro Este otro está más feo porque por aquí ya pasan coches Ya están haciendo casas, o sea que pronto será intransitable Vamos a ver qué tal se pone Gracias por ver el video En adelante el camino Bueno, pues ya vamos a dar la vuelta a otro bloque del cerro Y del otro lado ya no se alcanza a ver, pero habían algunos corredores Que estaban transitando por la zona Bueno, así que esa ruta es para los que conocen por aquí Pero eso sí con mucho cuidado porque no hay garantías de ninguna seguridad Ya saben cómo sale algo esto de la delincuencia Vamos a avanzar un poquito Le decía que lo bonito de esta ruta son las subidas, las bajadas, las curvas, las rectas y la vista También a lo lejos llegan los sonidos de Chico Luapan, de Chico Alpacán, de Cuatepec Miren, ya estamos dando la vuelta Ahí al fondo ya se ve la bomba Ahí al fondo ya se ve la bomba de agua Y aquí el camino sigue rodeando Nada más que aquí hay pequeñas trampas de que el camino comienza a subir La que se ve aquí derechito, pero yo no quiero subir Entonces me voy para abajo para ir directo al depósito de agua Pues parece que ya estamos rodeando el último pedacito del cerro Ya se ve aquí este volcán Monogenético, cerquitas Y nuestro amigo perro ya se fue a refrescar un ratito Y eso que todavía no llegamos al depósito de agua Ya estábamos súper cerca Miren aquí otra de esas cosas misteriosas que no sé cómo se llamen Que podríamos poner señalizaciones Y órale, miren esa telaraña gigante Que está en el maguey Ah, son varias Aquí están las arañas de jardín que luego les decimos Que dice San Vicente supongo O algo así Sí, San Vicente Y la que dice a decir Cuatepec Aquí ya está Manos Bueno pues vean cómo está De bonito Ya vamos a llegar Bueno pues ya llegamos a las zonas donde está el depósito de agua Que es lo que se ve de aquel lado Pero no me puedo acercar Porque hay personas Ahí está, miren Es el Hawái Y hay personas ahí en la zona de los árboles Entonces no me puedo acercar Así que otro día vendré Y les compartiré Las fotografías Aquí tenemos un pequeño ejemplar De cara de niño Si el perro no nos deja ver Los árboles